venga seguimos seguimos a ver que es lo que ha pasado nos la ha liado la elfa nos la ha liado la elfa como se tiraba las bombas en este juego no me acuerdo mira los sumergidos se van a liar con los scoyatel de hecho este juego me mola mucho porque la inmensa mayoría en los juegos cuando todos los npc van a por ti en este no los npc son hay npc neutros y eso mola como el ph neutro no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más, más! ¡Venid, Escoyatels! ¡Que estoy aquí! ¡Estoy aquí, Escoyatels! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ven, ven! ¡Venid, venid! ¿Qué pasa? Espérate, no puedo ahora, Citus Que estoy a cor ahora mismo Espérate Dime, a ver ¿Tienes el eco? Tengo el eco Gracias, Citus Me deja el eco puesto Sí, sí, sí Bonica, Citus ¿Qué es? ¡Va, va, 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 va! ¿Qué ha pasado? ¡Docabo, Senior, Bonico! ¿Cómo estás? ¡Uy, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pol otro lado! Que seguro que quedan endriagos aquí ¡Venga! ¡Die! ¡Otro! ¡Me cago en Dios! ¡Trae Percebes! ¡Los Percebeiros! ¿Cómo estás, Docabo, Senior? Bonico, ¿cómo estás? Percebiños Bienvenidísimos ¿Qué estabais haciendo? Destiny 2 Oh, mama Espero que lo hayáis pasado genial Felices cinco años Muchísimas gracias, Calacala Por cierto, Calacala también hay que hacerle una promoción ahí buena ¿Qué habéis estado jugando juntos? ¿Al Destiny o qué? De hecho Fue ayer que estuviste jugando con... Con Susipuki Que me pareció irlo Venid, 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 venid Venidte Mierda Ya verás O sea, yo no mataré a los Escojadels Pero van a morir Ya os lo digo No, así no me parece que el de ese escojadels Bueno, todavía no me parece que el de ese escojadels O sea, yo no mataré a los Escojadels Mira, un nido de neckers No recordaba que en este juego había nidos Venid, que por aquí había andriagos No, un más neckers No, un más neckers Guarda No podemos guardar ¿Hacemos apuesta? ¿Hacemos una predicción si mueren o no los... ¿Qué morirá antes? ¿Los Escollatel o yo? Podríamos hacer una predicción ¿Hacemos una predicción? Los andriagos, dice Ayer estuviste con el hound, ¿no? Algo han sudado No quieren más droga en su vida Eso es bien ¿Hacemos una predicción? Claro, es que no sé dónde me han muerto los otros ¿No? Bueno, estoy aquí como la verdad No, no me han muerto los otros otros dos ¡Gracias! ¡Mira! Espérate que quedan 3 todavía, 4 ¡Mierda! ¡Mira! ¡Pues me los he cargado! ¡Me los he cargado yo! ¡Me los he matado yo! ¡Yo! ¡Yo! Y los endriagos, pero yo también Ande bajo las flechas, hijo de puta ¡Yo! ¿Ahora qué? Una piluleta para José Ra Madre mía, mi madre estaría orgullosa de mí De haberme matado yo solo a los escoyateles Con los endriagos ¡No te creo, bot! Espera que aquí hay algo Claro, es que aquí hemos estado peleando Contra los sumergidos también, aparte de los escoyateles Para que nos ayudasen los sumergidos también ¡Uy! Me cago en la madre que me va O sea, esto era un lugar de poder Y yo no lo he aprovechado Seré estúpido, tío No me he dado cuenta No me he dado cuenta en absoluto, tío Eh, totalmente, Fitus ¡Hala! Pinchado De hecho, mi madre me diría Más te valdría estar haciendo cosas útiles Y no la mierda a los jueguecicos Básicamente O más te valdría venir a visitarme En vez de estar jugando Y cosas así Pero mi madre es muy de decir esas cosas ¿Y qué ha pasado por ahí? Muchas gracias, Bryce Por ese lurkeito Eso es muy de madre, ¿no? Mi madre es que me va tirando unos hachazos Que luego dices Es que no sé por qué no vienes luego a verme Claro, pero no sé Qué necesitamos para Qué necesitamos para volar el nido No sé qué necesito Para volar el nido de los endriagos F5, por cierto Vaya Vaya Vamos Vale, dos contratos más Con lo que me habían ayudado Los endriagos Tío, dame un respiro No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Pues ya estaría No, desmontar... Bueno, es igual Ahora vamos a encontrar La puerta Y vamos a encontrar a Malena Que tiene nombre de Tango No, no, no chilles Y era el que nos vamos para adentro Déjalos Cago en la madre que lo parió No, le voy cogiendo el tranquillo yo creo a esto F5 Vamos para adentro Espérate que viene otro Ah, pero podemos abrir ¿Usted quién es? Pero es que tu amiga Vive en Londres Entonces, claro Por cierto, Citus Una cosa ¿Estás por ahí, Citus? Mira, un gato ¡Un gato! Ahí va, espérate ¿Cómo era? Boriga Boriga Es lo que te tenía que decir Mira, una frutilla Vale Algo quiero Dormir, básicamente Es lo que quiero Vale, 1421 Vale, no, no Eso es lo que tenemos 14, 8, 10 8, 10, 8, 10 Nah, son mejores los que llevamos nosotros Pues vamos a vender Vamos a vender Comerciemos Mira lo que tengo para ti Armadura más 4 Y lo mío Vale, esto A ver Armadura Más 7 Llevo yo Vale, nada Es mejor lo que llevo aquí Hostia Estoy grabando Sí Vale Perfecto Hostia, perdona Que estaba yo aquí Vendiéndote cosas Déjame en paz Madre mía La gente aquí Es súper desagradable Voy a hablar con una frutilla A ver si Por lo menos Ya que no me he pinchado A ver si me puedo Pinchar a otra Mira ese potando Gracias Esto es un frostíbulo, ¿no? Los frostíbulos es donde hace frío Y los frostíbulos hace frío, ¿no? Porque es frostíbulo Ay, Renardra mata Qué frusquita Vale, espérate Porque tenemos contratos Claro, nos faltan dos reinas Endriagos Nos faltan dos reinas Endriagos Vale Vale, ¿y lo de los neckers? Vale Cuatro nidos de neckers O sea, no los hemos completado Soy gilipollas Pues nada Vamos para allá Ya que está lloviendo Me voy a volver a meditar A la posada ¿Qué cojones? Frío y mentiras Se comen frostís Es lo que sirven Los frostís De que los poderosa energía Despierta el tío No No, no, no Que voy, voy, voy Perdón, perdón Que ha sido sin querer Hostia, me cago en 10 Me cago en 10 Que se han puesto Se han puesto espitosos, eh Madre mía Al mediodía Que a esta gente No le gusta madrugar Vale Vale, vamos a vender Ah no, si vender Ya hemos vendido Vamos a fabricar A ver que viene Claro, si tenemos Un montón de mierdas También por ahí Pero bueno No las voy a hacer Pues vamos a buscar a Malenia No, crees Es más tonto Que una mierda Vale, vamos a ver En la cueva esta Claro, como rompemos Los nidos de Necker Será con Con bombas, ¿no? Hostia, no Esa es la casa Del pavo este Uy, ¿qué ha pasado? Don Antonio Me ha regalado 5 subs Pero bueno Muchísimas gracias De verdad Le ha tocado al Besibe A Totem A Etemis A Thunder Y a Okokurova Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias de corazón A aquel que lo haya hecho De verdad Muchísimas gracias Boniquísimos En serio Que gente más bonita Hay por ahí En el mundo Es que Mira, a Okokurova Nuestra reina De las baldosas Y los adoquines Le ha tocado un Un Asu Uy Así hacemos más daño Que te ha tocado Una Sub Thunder No, en serio Muchas gracias A quien haya sido De verdad Se agradece mil Vale Vamos a ver Si nos encontramos Aquí a la frutilla Aquí no va a estar No, por ahí no va a estar Por aquí no va a estar Espérate Voy a hacer F9 Y así no tengo que estar Subiendo Creo que tardaremos Menos así Te voy a arcenar Y mira Por cierto Ahí tenéis A Okokurova Que es Violonchelista Pero yo Normalmente Lo que le he visto Hacer en Twitch Uy Lo que le he visto Hacer en Twitch Madre mía Lo que le he visto Hacer yo A Okokurova No, normalmente Lo que suele hacer Es dibujar Baldosas Y adoquines Bueno, no Dibuja Comics en general Todavía no le Bueno, alguna vez Sí que la he visto Cuando me llevó De ride Javi Creo que sí La vi Tocar el celu Pero bueno Vale, ¿dónde Podríamos Encontrarnos A Malenia? Ahí está A busca Malenia ¿Dónde? Claro que le ha dejado Con todo el calentón Dice Tenía cosas que decirles ¿Qué le tenía que decir A Malenia? Moza Que no hemos terminado Has probado en su casa Es que no sé Dónde vive A ver Espérate Espérate Oye, Antonio Buenas Oye, escucha Una cosa ¿Tú tienes las páginas amarillas? Vale Mira a ver si encuentras La dirección de Malena Ah, que eso no Que eso aquí no ¿No? Vale Y... ¿Sabes? No Claro No, es que me la ha liado Me la ha liado Venga, muchas gracias Antonio Pues nada La sigo buscando Vale Venga, hasta luego Antonio Pues nada Que no Que Antonio No sabe dónde es Espérate Vamos a llamar Al 11888 El de los pelochos 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 Vale ¡Hombre, Iván! Muchísimas gracias, tío, por esa sub Bonico, ¿cómo estás? Tío, muchas gracias Por la sub Uy, mira, ahí tiene que haber algo Uy, mira, aquí tenemos un Un lugar de poder ¡Olé! Repotencia las señales Genial, ¿y aquí? El endriago que hemos matado ¿Cómo estás, tío? Te olvidas de siempre el Prime, no pasa nada No, no se pone automático A ver, mira, ahí tenéis a Posada RPG Que es Iván, es un tío de frutísima madre Que vive en Suecia Pero es Spanshol Y que es una caña Y en su canal Hablan sobre todo de RPGs No hace muchos directos Pero podéis seguir por... Oh, mira, otra señal de poder Y eso es una trampa, ¿vale? Ahí está No sé qué me hace el otro ¿Dónde coño está la... La malenia esta? Me cago en Dios Que me he pillado una trampa Si es que me cago en mi vida Ay, tengo una idea Porque me estaba pidiendo la cuestión Pero que he pillado otra puta trampa, tío Me cago en mi vida Ay, Dios Qué fea la estatua, copón Nacho, me voy pillando yo Todas las putas trampas Soy más inútil que una mierda, ¿eh? Bueno, las mierdas son útiles a veces Toma, otro lugar de poder Y aquí hay otro A ver qué me da esto ¡La boquita! ¡Bume la boquita! Ah, que viene un andriago también Espérate, espérate ¡Cuen! ¡Te da, Cuen! Estamos ahora a nivel ¡Diamanto! ¡Titu, Mónica! Por cierto, Iván ¿Sigues jugando al huevo o qué? Adiós la calle aquí Me cago en Dios Que he pisado otra puta trampa De verdad, tío He pisado otra puta trampa Vale, ahí no hay power Lo mío son las trampas, ¿eh? Eh, que se me ha ocurrido una idea Que es que vamos a... Espérate, F5 primero Ah, mira la... Donde nos... La lió la hija de fruta esta Espérate que me voy a pisar otra puta trampa Es que lo estoy viendo Y es que no puedo ir todo el rato Jodándole a la Z Jodándole a la Z Cómo mola los combos, tío Me gustan mucho los combos Me cago en Dios ¿Pero cuántos hay? Espérate Espérate Vamos a ir al nido Vale, tenemos signi Sí Y a ver si con eso Matamos al nido Hola Había un nido por aquí Me cago en la madre Que me va Sí Sí, sí Sí Le ha hecho mucho al nido Me cago en mi vida Corre, Gerald No mires atrás Huye, parrales La madre que me va Aún no era el momento por lo visto Que... Iván Que no pasa nada Porque no sea para ti, eh Que es lo que te dije Que... Que cómo puedo reventar esto, tío Tiene que haber alguna forma De reventar los nidos Mira, Dani Dani hace un momento Lo estaba diciendo Que para él le pareció mejor Este juego Que el 3 Ah, me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Demasiado por jugar Si es que Cómo te entiendo, Iván Cómo te entiendo Vale, pues no hemos ido Por donde teníamos que ir Lo único que habíamos Desbloqueado bastante mapa Esto... Esto es un desmierde ¡Sandra, bonita! ¿Cómo estás? Esa familia sensual Con el Heroes of the Storm Qué bonita que es Sandra también Esa familia sensual ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo se ha dado la tarde? Ahí está Muchísimas gracias, bonita Cinco añacos Cinco añacos en Twitch Mira, Iván Iván se acuerda cuando... Es más No sé si... El otro día lo comenté Que el primer juego Que hice en YouTube Mucho antes de lo de Twitch Incluso Era el Alan Wake Pues eso digo yo Que cuántos más Van a venir Jorge de puta Y era de la biblioteca De Iván De hecho Era de la biblioteca De Iván Que me compartió La biblioteca Y años después Yo me pillaría El Alan Wake Pero fue el Alan Wake De la biblioteca De Iván El primer juego Que subí yo a YouTube Tócate Muy divertida Me alegro mil Y seguro que ha sido Súper sensual Pues muchísimas gracias Por confiar Por confiar A tu gentecilla aquí De verdad Pues sí, sí, sí Iván El primer juego Que subí yo Fue el Alan Wake De tu biblioteca ¿Te acuerdas que me...? Que de hecho Me lo recomendaste tú Me dijiste Hostia, el Alan Wake A ti te va a molar muchísimo Y vaya que sí me gustó Locas, maldito seas Vale Pues no tengo ni idea A ver A Malenia esta No sé dónde la vamos a encontrar Eso por un lado A ver qué hay por aquí Esta persona muerta No hay nada por aquí Ah, pero hay una cueva F5 Uh Hostia, aquí me suena Que nos habíamos escapado De aquí, ¿no? Que nos la habían liado Y nos escapamos de aquí ¿Puede ser? Sí Sí Sí, esto ya no Esto aquí ya habíamos estado Aquí ya hemos estado, sí Pues muy bien Muy bien el brujero Bueno, estoy muy perdido Las cosas como son Pero es una caña Mira, y Locar es otro De los que hemos ido conociendo En Twitch Y a Locar no lo conozco Todavía en persona Después de tantos años ¿Eh, Locar? Me cago en 10 Mira, ese me ando ahí ¿Qué marcha lleváis? ¿Bandidos? Hijos de puta Espérate, espérate, espérate Que tengo una idea para vosotros Jugadores Venga, fiesta Hostia, qué bueno ¡Fush Roda! Le hemos hecho un pequeño Fush Roda Hostia, qué guapo Tío Es que el juego Si es que pasarán mil años Y me seguirá gustando Me cago en la vida Lo único que Ojalá Los controles Fuesen más cómodos Los controles Siguen siendo un poco ¡Adiós! Que me quemo, claro Los controles Siguen siendo un poco Incómodos La verdad Eso, Gerald Tú dale por donde tiene el escudo Hermoso Me cago en mi vida Pinchito Nada Un día Un día Hacemos quedada Allí en Madrid Que nos pillan Más Supongo que central A todos, ¿no? Una fiesta Gracias, Citus Bonica ¿Andra Trish? ¿Me he encontrado a Trish? Que se venga Kress también Que se venga No No Hostia ¡Ay! Trish Trash por detrás A Trish A Trish le hacemos Trish Trash también, ¿eh? En este juego Creo recordar Bueno, podemos hacerlo Que yo qué sé Si no quieres, no F5 de todas formas Es un desmierde De verdad Uy, wow Abajo por aquí Es que no sé para dónde Se ha ido Tres Estaba haciendo el idiota En el chat Perfecto Venga Un poquito más Un poquito más Vámonos Uh-huh Y lo dicho, macho Hace Cinco años Cinco putos años Bueno, es que Yo también Venga va Hostia, aquí hay vos Esto es vos Esto es vos Lo recuerdo perfectamente En tu casa no cabemos En tu casa no No quepo ni yo Citus No, no, no No, no I'm looking for Adventum Tanana I'm falling against Something Born to be We Born to be We One One Two One Two 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 ¡Gracias! Esos de sumergidos Los haces un poquito al ajillo Y ya te quedan... Madre mía, no me ha quedado mucho, ¿eh? O sea, si no los he matado yo Luego, tenemos que mirar lo de los mutágenos y todo eso, tío Si es que no le he hecho ni fruto a caso todavía Recoger moco, pone Ya hicimos la prueba mal, pero sí Ah, por cierto, mira, a Algebro no le he hecho bromo Porque a Algebro-Dev también Hostia, Algebro, ¿jugamos un poquito al culto de los dioses o qué? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Alguna información podría ser útil? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Si la vas a necesitar, llena, no sea un vacín Vale, F5 Mira cómo usa los portales la cabrona Y a mí me deja aquí, tira Yo recuerdo que era aquí, creo, vamos Me suena que era aquí donde luchábamos contra el hijo de flautas Spoiler alert Necesitamos una llave Necesito tantas cosas en esta vida Ah, mírala, aquí está Cada vez que sale el tris me suben las pulsaciones Imagínate si saliese Yennefer Imagínate si saliese Yennefer ¿Cómo iban a subir? Mira qué gorrinete ¿Vosotros queréis más tris? ¿Tris team? ¿Team tris o team Yennefer? ¿Hacemos una encuesta? Mira, mira Citus cómo me conoce Mira Citus cómo me conoce Vamos a hacer una encuesta A ver ¿Vosotros qué team sois más? A ver A ver quién gana Pelirroja Paua, ¿eh? Ahí la tenéis La encuesta, ¿podéis votar? Yo es que era Team Yenne No puedo votar yo Yo puedo votar también, ¿no? Voy a votar yo también No me salen las votaciones Pero yo voto Ah, y la estabas haciendo tú No te preocupes, Citus Mónica Metiendo a Ciri Hostia, no jodas No jodas Estaría feo que Ciri Que Geralt se trajinara a Ciri Que es como una hija No, pero mola Mola porque el final de Ciri No voy a decir nada Porque hay gente que no se lo ha pasado Pero mola mucho Es que Para mí es una de las cosas Que hacen más la polla El Witcher 3 Porque tienes tantísimas opciones Que luego pueden ir desenfocando O sea Notas Que el escenario cambia Que está vivo ¿Sabes? Que las decisiones que tú tomas Tienen consecuencia en el juego Y eso Eso me pareció fantástico En el Witcher En el Horizon, por ejemplo En el nuevo Han aprendido bien de eso Porque te encuentras Te encuentras Personajes de quest Que vas haciendo secundarias Te las vas encontrando Luego por otros lados Y yo que sé Tiene un rollete también Bastante majo Pero claro Estoy perdidísimo Pero me da igual Aquí tiene que haber Un lugar de poder Saca de power Ah vale Ya sé dónde estoy Que antes creo que no habíamos Podido venir por aquí O sea Por ejemplo Sin hacer spoilers ¿Vale? Sin hacer spoilers ¿Recordáis Los que hayáis jugado Al Witcher La cuerda Las cucharas Es de blood and wine Y la cuerda De las cucharas A mí me pareció De lo más suplime Que hay Y sobre todo Las posibilidades Que tienes De completarla Y de cómo cambia Es que Es que es la polla Tío Es que es la polla Qué bueno es el Witcher 3 Qué ganas tengo De terminar este Y empezar con el 3 Ahí a tope de power Sí Soy un brujo ¿Qué pasa? ¿Queréis que me reviente Mira, mira Mira Vamos a No sé si me dejará Pero me va a reventar ¡La polla! Ay no Ni a la novena Falta un team geral No, no, no Pero el team geral O sea, quiero decir Lo que estamos hablando Es de De que tú En el juego Puedes elegir Quedarte con una o con otra Son las dos Eternas ¿No? Es la eterna La eterna disputa Hostia, de hecho Es que Es que ayer cenas O sea Ayer cenas En el Witcher 3 Precisamente Haciendo guiños A esas disputas O sea ¿Recordáis Cuando llega ayer Alakaer Moren Y se encuentra la cama? No os digo más O sea Son Son detalles Que dices La madre que los parió Bueno ¿Qué objeto puede Fabricar para mí? Claro Este es Este es un Comerciemos Vamos a venderle mierdas Que tenemos cosas Que pesan un huevo Aquí podemos ponerlo Por peso Lo que más tenemos Es Piedlendriago Es lo que más nos pesa ¿Cuánto tenemos de peso? 113 de 2.50 Vale Ni tan mal Vale Y lo de los talentos ¿Cómo puedo desbloquear? ¿Cómo puedo desbloquear esto, tío? No sé si es que tenemos que terminar esta Vale Efectivamente Ahora ya podemos desbloquear Las otras Vale Genial Perfecto Eso me gusta Vale Es que yo Yo puedo ir a combate Total Yo absolutamente Ok Bonico Iván Un abrazo Muchísimas gracias por esa sub Y gracias por pasarte por aquí Daré un besete a Cristina Y a Inoa Y a los peques A Marcos y Carlos Madre mía Es que En serio Hay cosas que yo he hecho la vista atrás Y claro Miro a la espalda Y veo el croma No, pero he hecho la vista atrás Y digo Recuerdo cuando Cuando jugábamos al WoW Y Iván nos dijo Oye Que voy a ser padre Sí, exacto De peques ya no Quieren nada 16 añazos, tío 16 añazos Madre mía Y recuerdo eso Cuando jugábamos al WoW Y decía Iván Oye Que Que voy a ser padre Que tiempos, tío Pues nada Muchas gracias, tío Por pasarte por aquí A ver Claro Ahí tenemos Vale Voy a ir a por la quest principal Y ya está Pero ¿Cómo vuelo el nido, tío? Claro O sea Tengo que volar el nido Pero ¿Cómo vuelo el nido? Esa es la clave A ver ¿Puedo crear yo las bombas Por ejemplo Y volarlo con una bomba? No puedo No puedo tampoco Ver como Como los lanzo ¿Salió horda o alianza? Son gemelos Son bien orcos ahora A ver Si meditamos Simun Bomba Aturda y moviliza Todo lo que esté a su alcance Ah, mira Pero si ya lo puedo hacer Me voy a hacer las cuatro Hostia Como solo un brujo Venga No me jodas Ahora tendríamos Que enfrentarnos Al Kyren ese Pero claro Tengo la La problema Tengo el problema De que no sé Donde leches Estará Malenia Y yo con Malenia Tenemos ahí Una cuenta pendiente Vale Vale Dajo un F5 Vale Espérate Pero como destruyo esto Es que no sé Cómo destruirlo Tío No acepta las restas Que resisten El aturdimiento No lo entiendo Tío Claro A ver ¿De dónde coño Saco yo algo Para destruir A los hijos De flautas Esos Vale Voy a montar La trampa Para luego Pisarla ¿Sabes? Ah La cueva Está detrás De la cascada Esto que guay Mira que guapo Tío Hemos estado Aquí al lado Y no la había visto No encontraremos Aquí por casualidad A la hija de fruta Esta O sea ¿Os imagináis Que está aquí La hija de fruta Esta Y diréis ¿Qué cojones Está diciendo José ¿Quién es la hija de fruta? Pues la que Íbamos a trejinar Y luego resulta Que nos la lió ¡Uf! 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 No se nota ni nada, eh Que he cambiado Que voy Que voy Que voy cogiéndole tranquilo Hostia, que masacre liado, tío Me cago en 10 Y antes la mitad Me han tenido que Sufriendo como un desgraciado O sea, lo que hace Acostumbrarte al control de un juego, eh La madre que me va La mar que me va a parir Deu que me va a parir Espérate que viene otro Ahora si No, no se puede guardar Vale, ahora si Joder Tiene cooldown El medallón No me gusta El camino que está tomando esto, eh Vale, que todo sea así Que no nos encontremos monstruos Pero nos encontremos Mejoras de armadura Ya está Por ahí detrás hay algo Oh, Dios No, tío He fallado He fallado el contraataque Es que he desbloqueado Por primera vez El contraataque Con los talentos Y lo he fallado Fuertemente Habéis visto Que se pone Que se cambia Cuando estás bloqueando Se cambia a una espada Cuando podéis hacer El contraataque Abajo no No, que me he equivocado De botón No, que me he equivocado Hay que explotar Ha estado cerca, eh Vale Y aquí que tenemos Nada Ya no hay más tampoco Brumosea Vale, podemos crear Podemos crear más poti De todas formas ahora Para el Kraken Bueno Kyren Perdón Kyren Vale Ya no me queda Monster Ayer no bebí Monster En todo el día Por eso estaba Tan hecho a mierda El síndrome de abstinencia Del Monster Hostia, ayer estaba Muy en la mierda Vale Vale Y ni restos De malena ¿Qué ha pasado? Uy ¿Qué ha pasado? Ah, bueno Será algo de YouTube Por cierto Hemos terminado la encuesta Y no me he dado cuenta En... ¿Cómo ha quedado? Ver resultados Ha ganado Ha ganado Team Tris Ya verás Tris Dos votos Uno Yen Y el resto No habéis votado Cabrones Bueno, me parece bien De todas formas Yo os quiero igual ¿En serio? Bueno Tengo que aprender a destruir Los nidos de Necker Eso sería importante Y mira Y mira Lo de las... Lo de los endriagos Creo... Voy a probar una cosa No, hombre, no Vale, pues con esto no ha funcionado A ver O sea, me sale una opción De abrir ¿Seré idiota? O sea, sale una puta opción De abrir ¿Por qué no me había salido antes? ¿Por qué no me había salido antes esto? Soy idiota O sea, os habéis dado cuenta Que antes hemos intentado Abrir los capullos estos De otras formas Tris a tope ¿Que tú no te lo has pasado? ¿El qué? El juego como para poder Como para poder Decir, ¿no? Ah, muy bien Muy bien, José Ravien Vale Creo que la hemos liado Partísima Estoy jodido Estoy jodido Voy a morir Y no he guardado la partida La serie no la ve Citus Ya te lo digo yo ¿Uy? ¿Se ha cerrado esto? ¿What? ¿No he venido por aquí? No, por aquí Por cierto Locard ¿Tú has visto La de Blood Origin? Locard Que es un Seriéfilo y cinéfilo Por el culo No, la de Blood Origin Digo Citus La del Witcher Hombre, Henry Cavill Lo tienes que ver De hecho Oye, estoy pensando Citus Vamos a ver El Witcher Para que te pongas Berraca Con Henry Cavill Y luego así Yo me aprovecho De la situación Yo lo veo, ¿eh? Lo veo Es una buena táctica Pero si es que no le quito Una mierda No, no, no Alá, que hostia Me ha dado Menos mal que he guardado Pronto Cuando lo cambiamos Por el botijo Sin agujero Dice La verdad es que Es que Cavill No es un croissant Exacto Cavill Es perfecto Cuidado A ruce ¿Verdad? Todos O Quo Elise Sol Cré C C Aquí no me ha dado, eh Se cura, yo creo que se cura, eh Yo creo que se cura Yo creo que sí que se cura, eh Se cura la reina Pues nada, tío, no puedo con ella todavía A ver, algo le hemos bajado antes, pero... Dos reinas de los endriagos tenemos que matar Venga, tócame los huevos O sea, tengo que matar dos de estas Ni de coña, ni de coña No hay cámaras por ahí Va del Buda el tranquilo Muchísimas gracias por el follow, bonito Macho, no tengo ni idea de dónde podríamos encontrar a Malenia Vamos a seguir avanzando con las misiones principales Y a azurrir mierdas, ¿o qué? Y que la paz sea contigo Experience tranquility Experience tranquility My peace be with you, my friend La paz del Witcher 2 No, a ver Yo lo veo Prefiero que sea esto pacífico Porque si no me van a liar Ferreta, bonito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, F de ferreta? Vale Vale, porque aquí tenemos lo de la sila esta ¿Y esto qué es? ¿Te gustan las historias de la antena? A ver, ¿dónde es esto? Aquí Vale, vamos a meditar hasta que amanezca Aquí tenemos el de la mangosta para enfrentarnos al Kraken